ahora vamos a hacer contacto con alguien que yo quiero muchísimo y yo quisiera tener en algún momento de mi vida pero ya estoy en el ocaso de ella tener la energía de alguien que se llama carol pérez periodista hola carol ay roberto tú sabes que te adoro también que eres uno de mis morenos favoritos que lo sepa que lo sepa colombia que lo sepa el mundo los abrazo a todos y estoy muy feliz de estar en mi canal en mi canal 4 que también retransmite nuestro espacio continental en televisión pero que ahora tendremos la oportunidad de compartir con ustedes algunas notas de lo que pasa en colombia pero que tiene que ver con república dominicana porque creo que esa relación binacional es poderosa y todo el mundo tiene que saberla así que te abrazo ya todos perfecto me gusta la realización de todas esas entrevistas especializada con don milton penera ahora con este este jefe de transportación sé que se viene pues entrevista con otras 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 personalidades de la delegación dominicana que participa en cali colombia pero tú estás en bogotá o te mudaste para para cali no yo estoy en bogotá correctamente pero quiero contarte que mi primer año en colombia el 2003 fue en cali yo amo esa ciudad porque se parece mucho a nosotros los dominicanos pero estoy aquí en bogotá y pues tuve la cooperación de mi productor en tacones televisión que está allá en cali y pudo acercarse a la delegación dominicana y que nos contaran su experiencia de cómo ha sido estar acá muchos de ellos de los atletas que han sido 187 en total pues era la primera vez que salían de la isla no y vivir esta experiencia para ello ha sido muy especial para jefe de la misión don luis chalante también muy amable como siempre ya han ido saliendo también es decir cuando van pasando las las competencias que ya ganan o pierden medallas pues se van regresando a la isla porque mantener una delegación tan grande siempre es un costo alto no eso hay que tenerlo claro pero lo que lo que más chévere que ya llevamos 13 preseas no los dominicanos pero lo que más me ha gustado es la alegría que que han impregnado los dominicanos en estos juegos como sabemos nuestra alegría es es invasiva no la alegría de los dominicanos es expansiva por todas por todas partes donde llega entonces desde que suena un menenga una salsa que es tan común en cali porque como te digo se parece mucho a la república dominicana los dominicanos se paran a bailar y contagian a todo el mundo entonces ha sido un ambiente muy dominicano también que se ha vivido con la delegación dominicana acá en colombia perfecto sabes que me sorprende ese vínculo ese manejo que tú tienes obviamente tú eres una profesional de la comunicación que cómo te vinculas con 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 esta disciplina con esta actividad pero además de lo contagioso la delegación que se para bailar se te falta te faltó decir cali pachanguero no pero por favor es el himno de colombia el más bien el himno de cali cali pachanguero es el himno de cali y te recuerdo que hay un museo jairo varela que está en cali que los dominicanos también han ido a rumbear para allá y en ese en ese museo suena cali pachanguero lo veinteado el día entero ese es uno de los himnos también que la delegación dominicana ha bailado aquí en cali celebrando pues estos panamericanos y ganando estas justas que que hemos ya ganado hasta ayer habían 13 justas no 13 medallas que habían ganado pero recordemos que los juegos terminan el domingo todavía faltan algunos quedan alrededor de 100 deportistas más dominicanos acá que van a seguir participando en el voleibol en el béisbol entonces yo creo que esta participación de los dominicanos ha sido contagiosa bonita para cali también quiero contarte que es una experiencia linda cali es una ciudad muy deportiva los primeros juegos panamericanos que se hicieron en cali fue en 1972 que fueron de los nacionales no para adultos y fue una experiencia y de ese momento en adelante cali empezó a estar como en la visibilización del mundo desde ya han pasado muchos años para que un evento deportivo vuelva a estar así pero pero sigue siendo las remodelaciones de los espacios y los jaleños están muy felices porque además comienza diciembre que es el mes más bonito de cali tiene dos eventos importantes el festival de petronio álvarez que es el festival de la cultura afrocolombiana más importante del continente y después la feria de cali que es también un evento súper folclórico y súper colorido así que diciembre realmente ha sido un mes muy especial para los jaleños y recuperándose de una crisis además tengo que decir lo malo cali ha sido una de las ciudades más afectada por la pandemia la el desempleo la desigualdad se aumentó de hecho hubo unos momentos de paro muy difíciles que afectó toda la ciudad pero yo creo que con este mes y con todas esas actividades nuestros hermanos caleños se van a recuperar y van a recuperar sobre toda la esperanza que es lo que mantiene al ser humano vivo que bien que bien tiene alguna asociatividad la fiesta novenbrina con el festival de cali tiene algún vinculante en qué sentido lo que yo te digo de la feria de cali antes se llamaba la feria de la caña no cuando su inicio entonces esta feria de cali es de los eventos más bonitos que celebra colombia y se hace desde el 26 de diciembre al 31 de diciembre esa semana es como unas fiestas patronales pero se le llama la feria de cali porque toda la cultura caleña auténtica se vuelca a las calles a celebrar y llegan turistas del mundo entero además recordemos que cali también es la capital mundial de la salsa aunque es un ritmo que no nació en cali pero los caleños hicieron una propia versión de la de la de la salsa tú que eres un amante de la salsa igual que yo que nos costamos esa salsa tan sabrosa no entonces los caleños hicieron su propia versión y uno de esos himnos es cali puachanguero como tú dices y cali ají también que es otro himno del grupo guayacán entonces todas esas cosas todas esas manifestaciones culturales se juntan para que diciembre sea un mes muy especial y que aunque los otros 11 meses del año haya momentos difíciles se le olvida a la gente en ese mes de diciembre los problemas porque sale a disfrutar de la cultura caleña y de la cultura de la salsa colombiana que es importante bien en el nombre de este sello de esta marca que se llama ser tv te agradecemos todo ese trabajo carol que tú estás realizando con la delegación ese acompañamiento mediático que es importante para que gente que no tiene ningún vínculo con el deporte pero sí que presumimos de su sintonía por nuestra quisqueya fm y toda nuestra plataforma tanto streaming como nuestros canales tradicionales te mantengan atento a lo que pasa con esa delegación que tú tienes para el desarrollo del día y para la propuesta de mañana si no es mucho de abusar de tu tiempo con relación a estos primeros juegos primera copa panamericana que tenemos para hoy y lo que resta de mañana no pues van a seguir las competencias como te digo la los juegos terminan el domingo hay que darle seguimiento a los demás atletas que quedan alrededor de 100 de diferentes disciplinas si seguimos ganando más preceas yo entiendo que sí que hay disciplinas que somos poderosos en el voleibol en el béisbol entonces yo entiendo que podemos ganar más preceas para que nuestro país siga triunfando en el deporte república dominicana esté en un buen momento deportivo pues por lo menos así lo estoy viendo yo no y todas estas celebraciones y todas estas preceas sin lugar a duda que ayudan a nuestra nuestra estima como país no el deporte a mí lo que me gusta del deporte y la cultura y creo que por eso me va muy bien con los dos y lo disfruto es que nos une a todos no así es cuando se habla de deporte de cualquier disciplina une a cualquier país a cualquier nación por más conflicto que tenga entonces estas celebraciones de los juegos nos une a todos los países latinoamericanos y nos hace sentir orgullosos a los dominicanos de lo que logremos no y además que ahí está el futuro porque recordemos que estos juegos panamericanos son juniors son los jóvenes las futuras generaciones o ya la generación que va creciendo y avanzando en el deporte dominicano entonces es entusiasta verlos como luchan por sus sueños como luchan por reconocimiento y por avanzar en lo que aman que es el deporte así como nosotros como amamos nuestro nuestro oficio de la comunicación ellos también aman su deporte entonces ponen lo mejor de sí para para salir adelante y seguir poniendo nombre de república dominicana en alto también recuerdo que este domingo tenemos en tacones televisión a las tres de la tarde que los quiero invitar que no me dejen sola todos los domingos a las tres de la tarde por canal 4 rd que me acompañan en tacones con un contenido interesante siempre resaltando la cultura dominicana dominicana colombiana y latinoamericana así que agradezco mucho y nos seguiremos viendo por acá no así es así de muchas gracias a periodista dominicana radicada en santa fe de bogotá que es la capital colombiana y ¡Gracias!